¿Qué tal chavos? Bienvenidos al episodio 19 de esta serie diseñada como experto ahora vamos con el Modelmania del año 2018 pues bueno, este ya es el último Modelmania hasta el próximo año que saquen la versión 2019 en el evento de Dallas, Texas que va a ser en la segunda semana de febrero, creo bueno, en fin, entonces vamos a hacer este este tiene su chiste más que nada ya en la parte de los cambios entonces vamos a verlo si no has checado a los demás, aquí en la parte superior derecha te dejo el vínculo para que vean los demás videillos de esta serie de diseño como experto pero bueno, vamos con este entonces este pues es como una especie de U yo me imagino que ha de ser como también como la punta de algún émbolo como algún gancho, como no sé, alguna cosa así rara de alguna grúa, no sé en fin, bueno pues vamos haciéndolo entonces aquí por lo que se alcanza a ver, bueno en la parte frontal o más bien en la vista frontal es donde se tienen la mayoría de las dimensiones y bueno, tienen algunos detallitos las porciones principales pues es esta U que bueno, tiene este perfil de frente tiene este perfil lateral y aparte, bueno en la parte de arriba tiene esta, como este cilindrito que es como pues suponemos se va a sujetar con algún émbolo, con alguna cosa así entonces bueno, vamos haciéndolo entonces voy a hacer primero esta pieza con mi plantilla Model Mania entonces bueno voy a empezar haciendo lo que es esta vista frontal entonces plano alzado vista frontal acuérdense que a mí me gusta mucho hacer esto de poner líneas constructivas entonces igual aquí acuérdense que yo siempre busco hacer primero todo lo que agrega material luego todo lo que quita material entonces bueno, vamos haciendo primero lo que es esta mitad de la pieza algo así, así y algo más o menos por acá lo voy a poner hasta aquí aquí le voy a decir que este centro y esta línea sean coincidentes y luego lo voy a seleccionar todo para decirle que haga la simetría de entidades y tener la forma principal entonces bueno, estas medidas a ver, vienen por acá viene la altura desde de aquí al centro de 40 que es esta altura de aquí luego viene, este es un radio de 24 por eso digo que si escribo bien el 24 24 ahí está bueno, aquí que se deshizo pues nomás lo voy a arrastrar así para que se acomode y ya nomás dice el ángulo de 7 grados de aquí para acá ángulo de 7 grados entonces bueno, con eso ya tenemos definido por completo lo que es la figura principal esto lo voy a extruir la verdad no me interesa mucho la extrusión lo que sí, que sea plano medio pero la profundidad de la extrusión realmente no, no me interesa tanto puede ser cualquier valor y no me interesa mucho porque al final lo que voy a hacer es que con este perfil voy a recortar todo el excedente entonces esto lo voy a dejar más o menos de vamos a ponerle de 30 y bueno, ahora en el plano lateral voy a hacer lo que es esta figura que va a ser algo más o menos por aquí luego aquí un arco nomás el arco más o menos por acá y luego aquí y luego aquí entonces voy a decirle que este punto y el origen sea punto medio le voy a decir que estas dos son iguales con esto ya queda centrado y este ya queda también en el mero origen o sea el centro ya me ahorro la tangencia y otras relaciones adicionales voy a poner que este de aquí sea de 10 voy a poner el ángulo de 2 grados este bueno, lo ponen respecto a una constructiva bueno, la voy a poner nomás porque si la constructiva de aquí de 2 grados ok, entonces ya con eso tengo la figura principal de una vez voy a agregar lo que es este circulito pues ya para tenerlo allí entonces este circulito de 10 entonces aquí lo que voy a hacer es que le voy a decir que extruye el corte por todo ambos lados pero bueno si lo dejamos así acuérdense que lo que va a cortar es el área dentro de lo que es este contorno cerrado entonces lo voy a decir invertir lado a cortar para que corte todo lo de afuera y ya me queda esta figura principal entonces bueno ya tengo lo que es este perfil viéndolo de ladito ahora para hacer este corte me conviene hacer primero lo que es este cilindro para que de una vez ya quede lo que es esta figura de este corte porque este cilindrito por lo que se alcanza apreciar aquí bueno pues se adapta a la forma precisamente de este corte entonces me conviene hacer este antes de hacer el corte entonces bueno vamos a hacerlo aquí en plano planta voy a hacer un circulito aquí este circulito lo voy a poner con el diámetro de 26 26 que es este diámetro que ponen aquí entonces voy a hacer la extrusión para esta extrusión primero que nada le voy a decir que el plano lo haga o más bien que la extrusión lo haga desde una equidistancia de estos 67 de acá para que lo haga de aquí arriba hacia abajo entonces de aquí 67 ya no más que lo haga hacia abajo la verdad esta profundidad pues de momento tampoco me interesa mucho porque pues al final de cuentas este excedente de aquí lo va a recortar este cachito de acá entonces pues realmente la profundidad de la que sea con tal de que queda amarrado lo voy a poner que lo haga hasta este vértice más que nada para ahorrarme el tener que poner alguna medida o alguna otra cosa ya que la única medida que mande es esta de 67 entonces aquí ya no me lo voy a dar a aceptar entonces ahí ya tenemos lo que es este cilindrito entonces ya que tengo ese cilindrito pues bueno ya no más voy a hacer el corte este entonces para ese corte para no batallar mucho aquí en lo que es el alzado voy a hacer un croquis que va a ser una ranura esto lo voy a poner de aquí más o menos para acá para acá entonces aquí bueno ponen esta altura de 40 que pues es concéntrico con esto podría agregar la relación de concéntrico más que nada para ahorrar el tener que poner esta medida de 40 van a ver después que es mala la voy a poner la voy a poner y ahorita como quiera la voy a quitar entonces esto de aquí lo voy a decir que sea concéntrico ya para ahorrarme la altura de 40 y este de aquí lo voy a borrar para poner el radio de 11 que es el que marca radio de 11 entonces bueno este cachito de acá de abajo pues la verdad no me afecta y esto lo hago porque es más fácil hacer la operación de ranura que hacer la línea todas estas líneas total al final esto pues no me afecta nada entonces ya no me lo voy a decir aquí extruir corte por todo ambos y ya quité lo que fue este cachito y ya quité todo lo demás bueno entonces aquí ya pues la pieza se ve bonita ya lo único que me falta es pues este corte de 18 este lo voy a hacer aquí arriba entonces en esa cara un croquis un circulito con el diámetro de 18 y le voy a decir extruir corte por todo y bueno y ahí quedó entonces ya casi termino ya lo único que me falta son los redondeos dice redondeo de 2 pues prácticamente todo esto que se ve de color rojito entonces vamos a ver redondeos radio radio de 2 milímetros y bueno vamos a ver cuál de todas estas me gusta más vamos a seleccionar a ver de todas estas opciones esta no selecciona de más esta esta se ve bien entonces lo voy a dar a aceptar y pues bueno aparentemente pues ya está quedando como en la figurita ok entonces con esto ya tengo lo que fue la primer fase de modelmania del año 2018 entonces bueno vamos a ver qué nos pide la fase 2 entonces la fase 2 nos dice que bueno primero que aquí se va a agregar una equidistancia de 5 milímetros pone 4 porque es este de aquí este de acá son 2 y los del otro lado pues otros 2 son 4 2 veces el radio de 10 acá que también lo maneja aquí 2 de 5 o sea esta equidistancia de 5 también entonces pues si aquí es equidistante y aquí es equidistante pues esto lo podríamos hacer con un vaciado ya nomás hay que tener cuidado al hacer el vaciado que no nos afecte a lo que es este cilindro entonces hay que tener cuidado con el orden de las operaciones este espesor de acá también es de 5 entonces pues se presta mucho a hacer el vaciado sin problemas y 2 por radio de 16 pues este radio de 16 pues si sabíamos que este es de 11 y este es de 16 o sea que el espesor es de 5 entonces todo apunta a que lo más fácil va a ser un vaciado entonces vamos viendo que más este de 32 esta ya cambió ya la altura ya no fue concéntrico ya quedó de 32 entonces ahorita voy a tener que quitar esa relación de concéntrico que había puesto el radio de 2 pues bueno también ya va a afectar a las caras de adentro de este vaciado y pues como quiera se tiene que hacer el análisis de aplicar 10.000 newtons en esta cara hacia arriba y pues fijar lo que son estas dos caras entonces bueno vamos a hacer los cambios entonces para el vaciado conviene que se haga una vez que ya se hizo lo que fue este corte que ya tenemos estos cilindros para que se agregue ese espesor se agregue ese espesor pero antes de hacer lo que es esto de aquí ahora el detalle con este vaciado es que este corte yo lo hice después de haber hecho este entonces si yo me regreso en el tiempo y hago el vaciado aquí antes de que exista este no se va a hacer este espesor de aquí porque no existe este corte entonces aquí lo que voy a tener que hacer es que no me voy a liberar voy a tener que hacer esta operación dos veces en fin lo que voy a hacer es que voy a cambiar el orden para que este se haga antes del cilindrito ahí pues se ve el cilindrito que se ve todo feo pero bueno ya que tengo esto así ahora si ya puedo hacer el vaciado aquí ya me va a afectar lo que es este corte pero antes que nada tengo que editar este croquis porque acuérdense que puse esta de concéntrico pues la voy a quitar para darle lo que es la altura de 32 que marcan ya para que quede esta altura de 32 aquí entonces ya que tengo esto ahora si voy a hacer el vaciado vaciado de 5 milímetros eliminando esta cara esta cara y esta cara entonces si todo sale bien pues ya quedó esto reconstruyendo lo que fue esta saliente pues ya quedó allí toda fea ahora esta es una de las razones por las que digo siempre hacer primero todo lo que acregue material luego todo lo que quite material porque si hubiera bueno la verdad es que aquí no no hay manera de hacer esto pero pues obviamente me conviene hacer este corte después para que quite también este cachito excedente que está quedando ahora alguien se preguntará de que oye bueno y si esta saliente la editamos y le decimos que lo haga hasta la superficie hasta esta superficie pues pasa esto pasa esta cosa rara porque como este círculo es más grande que este de aquí pues hay unos cachitos en las orillas que alcanzan a sobrepasar más allá de la superficie y pues se hace hasta acá abajo entonces realmente pues no no me sirve hacer esto entonces bueno ni modo lo que decía pues esto no me gusta hacerlo lo voy a hacer nomás porque pues es la manera más más rápida de acabar con esta pieza y es pues volviendo a hacer este corte otra vez por todo ambos y ya entonces ni modo o sea tuve que hacer este corte una vez para poder hacer la equidistancia y una segunda vez para poder quitar el excedente de este cilindro entonces es la forma más rápida de hacer este cambio hay muchas otras maneras de hacerlo pero pues no sería un montón de relajo a lo mejor hacer un corte de aquí equidistante de esta superficie de esta es un relajo créanme esto es la manera más fácil de hacerlo bueno entonces vamos a ver este corte pues ya se actualiza bien sin problema el redondeo seguro me va a marcar broncas ah no miren no me marcó ningún error pero no me agregó los que me faltan me faltan los redondeos ahora de acá adentro vamos a seleccionar este y a ver que otras herramientas de selección me da por ejemplo esta esta me convence vamos a ver entonces ya se están haciendo todos los redondeos de adentro y pues básicamente es ya lo que pide de la pieza muy bien entonces bueno ya que tengo esto ahora si vamos a hacer el análisis a ver dice estas fijas esta 10.000 newtons para arriba y el material donde dice el material material plane carbon steel entonces bueno vamos a hacer el análisis esto lo hago siempre aquí calcular asistente para simulation express esto pues ya lo he mostrado varias veces ya no me voy a detener ya en el model manía pasado ya expliqué toda la interpretación de resultados entonces ya no más me voy a venir aquí siguiente agregar una sujeción las sujeciones dijimos eran estas caras aceptar bueno más que le tiene aceptar siguiente cargas agregar una fuerza una fuerza aquí que va a ser de 10.000 newtons en la dirección seleccionada vamos a seleccionar el plano planta y vemos que la fuerza ya se está aplicando hacia arriba se reseteó entonces 10.000 newtons por elemento pues si nomás es una cara 10.000 newtons hacia arriba ok todo bien vamos a decirle siguiente material dijimos plane carbon steel entonces ese plane carbon steel es este acero al carbono no no ha liado aplicar cerrar lo de las apariencias que se ve bien padre bueno siguiente ejecutar tenemos que lo parta en pedacitos que vea como se comportan los pedacitos entre sí ahí va aquí como se comportan los pedacitos entre sí la pieza se forma de esta manera todo en orden siguiente si continuar entonces aquí lo que nos pide es utiliza Simulation Express para analizar y determinar el factor de seguridad de la pieza y guarda el factor de seguridad entonces el factor de seguridad que nos está dando es de 2.65 entonces este 2.65 es el valor que yo estaría poniendo en mi resultado del Model Mania y bueno como siempre ya cuando acabo esto pues de todas maneras pongo lo del trazado de tensiones de Bonmises para que sea bonito la animación también para que sea más bonito y pues bueno si recuerdan pues ya había mencionado que aquí pues el límite elástico de la pieza perdón el límite elástico que es este de 220 megapascales pues es muy superior al esfuerzo máximo que se presenta de 83 megapascales entonces por eso tenemos el factor de seguridad de 2.65 entonces ya con esto tengo terminado lo que es el Model Mania 2018 espero que hayan aprendido alguno que otro truquillo y pues bueno a veces pues aunque no nos guste a veces es más fácil pues rehacersemos hacer o más bien hacer dobles operaciones que es lo que yo siempre trato de evitar y lo que les había dicho hasta el momento que no hagan pero hay ocasiones que es más rápido hacerlo de esta manera que pues que tratar de hacer otros cambios u otras cosas porque a veces la geometría es tan compleja que no se presta a estar haciendo a estar haciendo todo de un jalón o de hacerlo de la manera más óptima posible pues realmente no hay una forma 100% óptima o precisamente por la geometría entonces bueno espero que hayan aprendido muchos truquillos y pues ya los estoy viendo en los siguientes episodios de diseña como experto ya iré haciendo algunas otras piezas a lo mejor ya complicadas y demás en lo que pues sale la versión del año 2019 entonces pues estén pendientes por ahí nos vemos bye